Hoy recibimos con preocupación una noticia y son los últimos datos del paro del último mes en toda España. El paro en España ha registrado una subida de 46.400 personas. Es el incremento en agosto superior al del año pasado. Es decir, la creación de empleo no solo se está desacelerando, sino que se comienza a destruir empleo por las políticas socialistas. Concretamente, en la industria ha subido el desempleo en más de 8.000 personas a nivel nacional, en la construcción en más de 9.000 y en 39.000 personas en el sector servicios. Como digo, este es un dato preocupante que demuestra que la gran locomotora de facilitar la creación de empleo a las empresas, que son las políticas de empleo del Gobierno de la Nación, empiezan a estar fallando. Ya sabemos que habrá algunos que lo justifiquen en que el turismo ha descendido. También fallo del Gobierno socialista, cuando el año pasado el crecimiento fue muy superior al de este año en materia de turismo y otras materias. Este es el fruto de las políticas socialistas. Empezamos a resentir en materia económica, en materia de desempleo, que es el principal problema de este país, las políticas socialistas. Cuando gobierna el Partido Socialista, como se está comprobando, vuelve el paro, suben los impuestos. ¿Qué les voy a decir yo en estos días de las repetidas subidas de impuestos? Que si sube el gasóleo, que si van a subir el impuesto sobre la renta. Las políticas socialistas es cuanto menos dinero tenga la gente, mejor. Porque así más dinero tienen ellos para gastarse en el incremento de ministerios, en las obras de la Moncloa o en lo que consideren oportuno. Y también...